¿Qué volá mi gente? ¿Qué volá mi gente? ¿Estás listo para enterarte de las noticias de la parándula de Cuba? Hoy te traigo un video que te recomiendo, escucha, te recomiendo que te quedes hasta el final con tu vaso de milordos, tu pan con aceite, porque de esta no te paras, ¿ok? ¿Seguro? ¡Dale! ¿Tú no me crees? ¿Qué volá mi gente? ¿Qué volá mi gente? Por aquí nuevamente Urbano, Yuri DJ, trayendo de las noticias de la parándula de Cuba que yo sé que a ti, mucho, pero mucho que te gustan. ¿Qué volá? Quiero primero agradecerle a todas esas personas que me han estado enviando, pero muchísimos mensajes preguntándome, Yuri, ¿dónde tú estás? Yuri, ¿por qué no has hecho más directas? Yuri, ¿cuándo vas a hacer más entrevistas? Sencillo, he estado docente ya que estoy preparando unas producciones súper interesantes para todos ustedes y eso me aísla un poco del contenido de trabajo, pero siempre, pero siempre te voy a estar trayendo la polémica y el chisme que a ti te gusta, ¿ok? Vamos a comenzar el día de hoy con lo que son las promociones con lo que son las promociones de los conciertos de los artistas y te lo traigo aquí Norland, concierto en el bar HQ el próximo sábado 27 de noviembre, ¿ok? Si eres fanático de la música de Norland, ya sabes dónde lo puedes encontrar pero, te tengo otro, aquí, el mismísimo Chesco, por primera vez en un escenario en el bar Arca, domingo 28 de noviembre, así que si eres fanático de Chesco y su música ya sabes dónde lo puedes encontrar, ¿ok? Ahí lo tienes, ¿seguro? Vamos a lo siguiente que esta vez estamos hablando de Julien Oviedo el cual ha puesto en su perfil de Twitter esto que te traigo aquí que dice La gente comenta y habla como si a mí me importara mañana vayan al bar Illusion si quieren ver al mejor artista urbano de la isla Dime tú, ¿qué tú crees de esto? Dime tú y déjamelo dicho en los comentarios de este video, ¿ok? Vamos con lo siguiente que esta vez estamos hablando del mismísimo Julien Roby que tiene su temazo Cuatro Paredes que tiene revuelta a las redes sociales con esto que te traigo aquí Ahí lo tienes Tema Cuatro Paredes Ahí tienes su canal de YouTube y el perfil de Instagram del artista y el de su manager Marlon el Científico Te recomiendo que vayas ahí descarguen la canción Cuatro Paredes le dejes su like y lo sigas y lo sigas, ¿ok? ¿Seguro? Exclusivo de Urbano, Yuri DJ y quédate hasta el final del video, ¿ok? ¡Dale! Cuatro Paredes tenemos todos en algún lugar pero sin ti no se siente ¿Lo escuchaste? ¿Ya lo escuchaste? Temazo Cuatro Paredes de Juli Roby el cual va a estar incluido dentro del disco que saldrá el día 24 de diciembre llamado Julio César Así que ya sabes que al terminar de ver este video vienes a la descripción que ahí te dejo el enlace para que te lo descarguen, ¿ok? Vamos con lo siguiente que esta vez estamos hablando de Edi K el cual ha sido la imagen en la portada de la revista Billboard ¡Ah! ¡Tú no me crees! ¡Te lo traigo aquí! Ahí lo tienes Billboard, Edi K junto a Gente de Zona con su temazo Amor Prohibido y Edi K dedicó unas palabras que te traigo aquí que dicen Gracias a Billboard por el soporte con el tema Amor Prohibido de mi más reciente producción Dale V junto a los hermanos Gente de Zona y agradecer a todo el equipo de trabajo de Retratos se mencionan a cuantas personas y dice Vamos por más Apenas es el comienzo Gracias a todos por excelente trabajo Bendiciones para todos y feliz día de acción de gracias El link en la biografía Ya lo sabes Ya lo sabes ¿Ok? Edi K en la portada de los primos ¿Ok? Vamos a lo siguiente que esta vez estamos hablando de la diosa la cual ha logrado identificarse con su auto para el público entero ¡Ah! ¿Tú no me crees? Exclusiva de Urbano Yuri DJ y quédate hasta el final del video ¿Ok? Ah, espérate no te olvides Mira los likes aquí mira aquí aquí ahí los likes ¿Ok? ¿Seguro? Dale Espérate que les voy a enseñar la sopra miren la sopra miren la sopra miren la sopra miren la sopra mira la sopra y si lo bajas un poquito para abajo esa es la cosa bájalo un poquito desde arriba para abajo bájalo quería compartir esto con ustedes caballero cuidado claro pero está bien prefiero taparlo y que se vaya a la esquina esa ya está no está bien lo importante es que se entiende la diosa ya está ya está caballero quería compartir esta historia con ustedes estos son los animales aquí en lo que es la peatina y en lo que es los como se llama los empapelar miren esta talla que estoy formando aquí conmigo ¿les gusta? yo quería compartir esto con ustedes con un besito si es lobo con un besito pónganme besitos ahí pónganme muchos besitos ahí pónganme besitos muchos besitos aquí estoy poniendo esta putería que se me ocurrió a mí ahora en el carro una putería mía vamos allá que todavía no hemos terminado faltan los detalles eh sí la envidia no mata pero mortifica tío que este carrito me ha salido bueno cantidad ahora mismo esto es mejor que vaya que el carro que se pueda tener aquí mejor que este este carrito es la tiza el que mejor me ha salido mi gesto ahora mismo ¿les gusta cómo está quedando? corazoncito si les gusta ahora van a quitar las putecitas blancas para que ya quede ya lo que es el nombre limpio totalmente a mí me gustaron los colores de cantidad súper fosforescente como ve ya la viste ya la viste ahora sí vas a poder identificar a la diosa tanto en su carro como a pie dime tú que tú crees en los comentarios de este video ok vamos con lo siguiente que esta vez estamos hablando de químicos Jordi y Michel Bouty los cuales son sensación en la ciudad de Perú y más que se han hecho virales porque un jugador del equipo de fútbol de Perú hizo viral uno de sus temas exclusiva de Urbano Yuri DJ y quédate hasta el final mira del video ah remember for me los likes los likes ok seguro dale vamos vamos incluagos que están acá ¿lo건�estan? ¿dónde están? Tintu Rodri ¡cole yay! ¡sale yay! Salud a Idaque Tamás tío Perú Les queda mucho Les pido Les pido disculpas por estos presentables que han usurpado la calidad de ustedes ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me metí ahí Se han convertido en los favoritos de los chicos de la Selección Peruana ¿Sabían esto o no? Sí, sí, antes que todo gracias a Perú por la movilidad Estamos, estábamos viendo que todos, saben que estaban superviviendo las canciones pero cuando dimos vuelta vi a la Selección Peruana nos fue muy alegría entonces ya vinimos para acá y gracias a invitar a la Selección por apoyarnos La estoy rompiendo yo hoy que tuve la oportunidad de entrar a sus redes sociales a su Instagram 270 mil seguidores en este momento entiendo que se animizan su montón y es que ya tenía yo este super y bueno Químico y Jordi están con nosotros muy buenos días chicos bienvenidos a la Selección Peruana a la Selección Peruana Estamos aquí en el segundo programa esto se llama al día con Willer sale el sábado ¿No? Sí sale el sábado ¿no? estamos aquí uuuh estamos aquí dime Richard que lindo suena en el vidrio miren estamos entrando en Panamericana Televisión ¿eh? tercer programa del día dice Richard estamos aquí Chalito Buntín Chalito Buntín estamos tíos Chalito Buntín ya los viste Químico y Jordi y Michelle Boutín andan durísimos por Perú así que felicidades caballeros porque muchos que se lo han trabajado ¿ok? vamos con lo siguiente porque si tú crees en las casualidades yo también y te digo por qué analicemos la diosa saca su auto cuando le están poniendo su pegatina perfecto Michelle Boutín pone en sus historias de Instagram todo el éxito que están teniendo en la ciudad de Perú y Flor de Cuba ha puesto en sus historias de Instagram esto que te traigo aquí que dice algunos artistas confunden restregarle en la cara a las personas lo que ellos tienen y los otros no con ser ejemplo de superación cuando desde la arrogancia y la superioridad enseñas tus bienes no eres ejemplo de nada el ejemplo de superación viene de enseñar que si puedes con sencillez y respeto cuidando no ofender a nadie o haciéndole sentir menos motivado a quien también puede lograrlo dime tú que crees de esto dime tú que crees de esto en los comentarios de este video ok vamos con lo siguiente que estamos hablando de Jacob Forever el cual nos está dando una super noticia que muchos estábamos esperando y es la exclusiva de Urbano Yuri DJ y quédate hasta el final del video y recuerda siempre dejarme los likes los likes ok seguro dale hola hola mi gente les hablo directamente desde Tenerife como bien vieron en mis redes sociales estoy de gira por Europa mi primer concierto va a ser este próximo viernes en las Palmas de Gran Canaria y el segundo concierto de la gira va a ser aquí en Tenerife luego les voy diciendo a través de mis redes sociales donde van a ser los próximos shows de la gira como bien vieron en el video de Alexander ya estamos preparando el concierto de Jacob Forever y Alexander estamos los preparativos próximamente le vamos a decir donde es el lugar va a ser el concierto en Miami no tenemos el lugar todavía cuando tengamos el lugar y la fecha se lo vamos a dejar saber a través de nuestras redes sociales show tan esperado por todos estoy súper contento súper feliz me estoy disfrutando todo el proceso tanto de los encuentros los estudios con Nando Pro como de grabación y todo el proceso de preparativos para este show tan esperado por todos ustedes nuestros seguidores gracias a todos lo que han hecho posible esto gracias a todo el equipo de gente de zona y gracias a Randy eres lo máximo mi hermano gracias por estar con nosotros gracias por apoyarnos en este evento y nada mi gente Alexander Randy Marco y Jacob Forever próximamente en tarima para todos ustedes estamos arriba mi gente ya lo escuchaste ya lo escuchaste palabras textuales de Jacob Forever así que para todas aquellas personas que son fanáticos a la unión de Alexander Delgado Jacob Forever y el mismísimo Randy Malcolm ya tienes la noticia que estabas esperando así que atención que nada más que salga la noticia yo te la traigo por aquí ok vamos con lo siguiente que esta vez estamos hablando del chulo el cual te trae una super noticia para este viernes 26 que te la traigo aquí próximo viernes 26 Kendaya y el chulo hacen un remix del tema Nela ya lo sabes viernes 26 arranca para el canal del mismísimo chulo para que te descargues esta canción que ves aquí ok ahí lo tienes Kendaya y el chulo el tema su llamado Nela próximo viernes 26 ok vamos con lo siguiente que esta vez estamos hablando de Yotuel el cual le envía un mensaje super fraternal y super sincero a todos sus seguidores ah que no me cree exclusiva de Urbano Yuri DJ y quédate mira quédate hasta el final del video ok por favor los likes los likes ok seguro dale a todos los fanáticos que me están escribiendo me están escribiendo por privado vamos para la iglesia a ver los Grammys esas cosas que ya sé que están no están en la iglesia les digo no están en la iglesia es más los Grammys ni tan siquiera han llegado no me han llegado porque yo sé que los Grammys como tú los ganas se demoran lo que pasa es que yo le había prometido a ella a Cachita que tocando Miami de Las Vegas si me ganaba los Grammys iba a verla a ella entonces utilicé estos Grammys que tengo yo como algo simbólico para que ella nos siguiera bendiciendo a la música cubana entonces los Grammys no van a estar ahí lo que sí vamos a dejar es la capa la capa con la bandera cubana que todavía estamos viendo con el cura en qué lugar la ponemos para que nos moleste pero los Grammys ni han llegado ni todavía los he visto yo personalmente si estos que están allá atrás que de modo simbólico se los puse para que ella nos siguiera bendiciendo porque necesitamos la canción de ella todos los días pero no están ahí ok mi gente ni van a estar ahí ok mi gente lo que sí van a estar ahí es cachitar con esa gran bandera cubana para que nos siga bendiciendo a todos todos los días y a Cuba todos los días los quiero ya lo escuchaste ya lo escuchaste palabras textuales del mismísimo Yotuel así que dime tú qué crees de esto y déjamelo dicho en los comentarios de este video ok vamos con lo siguiente que esta vez estamos hablando del Micha el cual ha puesto en sus historias de Instagram esto que te traigo aquí que dice jueves 25 de noviembre espero a toda mi gente de Miami en el Blue Martini de Kendall estaremos celebrando y estrenando mi nuevo álbum el disco más duro del género urbano cubano dime tú qué crees de esto y déjamelo en los comentarios de este video si vas a compartir el día 25 con el Micha ok vamos con lo siguiente que esta vez estamos hablando de Jomil Hidalgo el cual se encuentra muy 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 pero muy contento con esto que te traigo aquí Jomil y el Dani título activo día de certificación noviembre 23 de 2021 señoras y señores disco de la ría de oro y ahí dice Jomil ya no llegó el primero y todavía faltan 5 más ya tenemos 6 discos certificados por la ría mi hermanito Dani está celebrando en el cielo ya que siempre soñó con tenerlos colgados en la pared de su hogar y así será mi bro prohibido olvidar dime tú qué crees de esto dime tú si al igual que yo sientes que los tienen bien merecidos y déjamelo dicho en los comentarios de este video ok vamos con lo siguiente que esta vez estamos hablando del mismísimo The King de chocolate en sí ya que su equipo de trabajo puso en sus historias de Instagram esto que te traigo aquí que dice mi queridísimo público quiero informarles que nuestro canal de YouTube ha sido hackeado y nuestro último lanzamiento el videoclip bajando a 2 borrado en estos momentos el equipo completo de trabajo está en función de recuperarlo nos sentimos muy tristes y también confundidos pues no nos explicamos cómo puede existir tanta gente mala no obstante a eso ni nada ni nadie nos va a detener mañana estén atentos al canal de DJ Kong pues el video será relanzado atentamente de Rastamemba Music MVP record buenas noches ahora dime tú qué crees de esto dime tú si no te saltas con una dudita la última vez que opiné de esto me abrieron fuego pero yo creo y me da la pena pensar de que como que de repente ya chocolate no trabaja con y ahora trabaja con y puede existir un bueno dime tú qué tú crees de esto en los comentarios de este video yo no dije nada yo no dije nada déjame tú los comentarios mira dime qué tú crees de esto ok señoras y señores soy Urbano Yuri DJ como siempre te digo mira suscríbete suscríbete déjame un like un dislike comentario bueno comentario malo siempre es constructivo sígueme por mi cuenta de Instagram urbano guión bajo Yuri DJ sígueme por allá que también estaremos haciendo cositas y si me pierdo unos días no te preocupes sígueme enviándome esos mensajes que dicen Yuri ¿dónde tú estás? Yuri ¿dónde te metes? que yo en un momento estoy aquí contigo ok como siempre les digo yo los quiero ustedes saben que yo los quiero así que nos fuimos ¿tú no me crees? ¿tú no me crees?